Las llamas fueron muy grandes, no podíamos continuar, salimos en defensa. Un voraz incendio en la intersección de las calles Manning y Victory de la ciudad de Burbank, esta mañana consumió en su totalidad este negocio de venta al mayoreo de tabaco y cigarros. Ladislao Vega vive justo detrás del establecimiento en llamas y dice haberse despertado muy asustado por las explosiones, por lo que de inmediato agarró sus pertenencias más importantes y sacó a su familia de la casa. Una rápida respuesta por parte de los bomberos de Burbank, Glendale y Pasadena fue lo que salvó a los negocios aledaños y es por eso que los dueños de algunos de estos no pueden evitar el expresar su alivio y nos comentaron que se esperaban lo peor cuando vieron las imágenes del siniestro. Los dueños de esta tienda se rehusaron a comentar frente a las cámaras, pero su pérdida era aún más dolorosa, ya que este negocio fue fundado por su familia desde hace mucho tiempo, nos comentaron, y lo que para algunos fue una devastadora noticia, para otros fue solo un tremendo susto. ¡Bum! Bien grande, y mi esposa dijo, ¿qué es eso? ¡Ataque! Precisamente a una cuadra de distancia es que también se pueden encontrar estos objetos que al parecer sirven para recargar los encendedores que se vendían en esta tienda de tabaco. Y es que vecinos del área nos confirmaron que se escuchaban como proyectiles volando por el aire. En Burbank, José Ábalos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.